¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡La fuerza de Rúa! Sin embargo, cae paradito, cuchilla. Hablando de movidas rápidas. ¡A la pierna! ¡Se la va a romper! ¡Se la va a romper! ¡Hace puente! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cómo lo hizo! ¡Maldad de doble T! ¡T-T! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué candado! ¡Llaman Cobra a eso! ¡Y los abres de a poquito! ¡No! Bueno, en el fondo no me duele tanto, pero déjenme disimular. ¡No! ¡Ese fue el zombie! ¿Se acuerdan? ¡La casa de los horrores! ¡De Halloween Havos! ¡Este! ¡Este! ¡Estaba confabulado! ¡Y Loomis ni se ha movido! ¡Sí! ¡No ganaste todavía! ¡Centros a cerebros! ¡En el centro del ring! ¡Y! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas, Catanzaro! ¡A dónde vas! ¡Buena patada! ¡La detuvo! ¡Esto es todo para ella! ¡Y! ¡Oh! ¡La más venenosa! ¡Es todo! ¡Papita, maní y tostón! ¡Le destrozó la cara! ¡Tomaron control! ¡Tomaron control! ¡Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa! ¡One final beat! ¡Ahora sí! ¡Es todo! ¡Qué desde este maravillosa! ¡One, two, three! ¿Qué es lo mismo que... ¡One, two, three! ¿Qué hizo? ¡El combate se acabó! ¡Lo siento, muchachos! ¿Qué es esto? ¡Ah, claro! ¡Véngate! Yo justamente estaba hablando de eso. ¡Oh! ¡Si le arranca la cabeza! ¡No lo va a encontrar más nunca! ¡Oh, no! ¡Pero esto es...! ¡Oh! ¡A los dos otra vez! ¡Pero miren este muchacho! ¡Pero qué malagradecido! ¡Si le regalaron el título, quiero decir! ¡Ah, mi empresa lo ayudó! ¡Ustedes lo vieron! ¡La semana pasada y esta semana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como digo una cosa, digo la otra! ¡Lo que está haciendo en este momento me tiene bien impresionado! ¡Cualquier hueco es rinchera, dicen por ahí! ¡Y victoria es victoria! ¡Aunque se escriba con B de burro! ¡Oh, oh! Estas también fueron victoriosas temprano, lo acabo de decir. Andy Hardwell y su nueva madrina, Andy Slurry. Así que el juego de los números, después de todo, sigue favoreciendo a las enemigas de Amber y Tony. ¡Oh! ¡Desde lo más alto! ¡Cómo la eleva! ¡Te falta esta, le dice! ¡Te falta esta! ¡La fuerza de esta amazona llamada Raquel González! ¡Sí! ¡Esta sociedad puede ser muy productiva! ¡Se imaginan! ¡Y! ¡Oh, oh! ¡No sé! ¡Lo que buscaba en el bombazo sí lo logró finalmente! ¡Oh! ¡Se llevó la mesa! ¡Se llevó la mesa! ¡Estos ratones van a salir tranquilados! ¡No vino un gato! ¡Vinieron cinco! ¡Papá! ¡Así es! ¡Ajá! Cuando no está el dueño del circo, los payasos hacen fiesta. ¡Ahora sí! ¡Se le subió la gato a la batea! ¡Amigos, la era, la era, la era! Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong y mi caballo! ¡Con precisión! ¡Y lo logra! ¡Oh! ¡Lo hizo la genia de los cielos! ¡Uno y dos y tres! Y Oshirai retiene su campeonato. ¡Wow! ¡Ganadora y todavía campeona de NXT, Io Shirai!